Esta semana se disputa el partido de ida entre Nueva Zelanda y México, partido correspondiente al repechaje de la Copa del Mundo Brasil 2014. En las principales calles de la Ciudad de México, la gente opina, previo al cotejo. Sí, ¿no? Esperamos que sí vayan, ya desempeñen algo, un papel mejor, ¿no? Y buena suerte para Miguel Herrera. ¿Qué pasó? ¿Vamos a ir al Mundial o no? Esperemos que sí, con este nuevo entrenador, a ver si sí damos una. Me dice que lo conoce, mándenle un saludo. Un saludo para mi amigo Pulques. ¿Qué le parece Miguel? Bien, bien. ¿Guapo o no? Ay, no, bueno, para mis gustos no. Y aquí desde la pescadería, ¿qué opina? ¿Vamos a ir al Mundial? Sí, vamos a ir al Mundial porque todavía tenemos que pasar a la final y ir al Mundial todavía. ¿Cómo vio la convocatoria de Miguel Herrera? Pues es un muchacho que tiene que sacar adelante la selección, tiene el peso, ahora sí está pesado el paquete para él. Tenemos que. ¿Y la convocatoria? ¿Con esa convocatoria vamos a ir? Pues vamos a ver, ya se probó muchas cosas y no ha funcionado. ¿Eso de quitar a Bucetich así de rápido? Pues en eso sí, yo creo que para que haya un buen equipo debe haber continuidad y generalmente no se da eso. Bueno, pues yo opino que ya no es como la selección mexicana, ¿no? Imagínate, pues nos llevaremos todo a los americanistas. Entonces ya casi no tenemos mexicanos, es puro extranjero. Esa es mi opinión. ¿Cómo viste la convocatoria, no? Como que no son jugadores de nivel, ¿no? Pues no, no, la verdad no. Pues este, viendo cómo está el América, pues imagínate cómo estuvo el partido el sábado. Por un gol se empató Alcos Azul. Bueno, sí le tengo fe, pero también depende de los jugadores cómo se aplican también. Una parte, este, el equipo tiene la culpa. El otro también, el técnico también. Si no le echa ganas, no vamos a llegar a ningún lado. Ojalá y pasemos y es cuestión de echarle ganas y suerte, ¿no? Esa es mi opinión. Ahí, pero algún día de estos, ¿no? Cuando la selección realmente sea selección, ¿verdad? Les hace falta seleccionar sus ideas, estos cuates, ¿no? Mejor que jueguen con sus emociones ellos solos, ¿no? Bueno, gracias a los gringos, ¿no? Porque yo, en mi opinión, yo no soy aficionado al fútbol, pero vi el juego. Y porque los juegos a nivel internacional sí me interesan. Y francamente, a mí me pareció un juego pésimo. ¿Cómo vio la convocatoria? No, para nada, pobres cuates, deberían irse a tercera. En el Real Nexahualcó ya están solicitando. Pues sí, somos 10 americanistas ahí, pues sí, vamos a pasar. ¿Verdad que no? Que llamen a otro equipo, ¿no? Sí, como en la América, por Dios. Ya empezó a las chivas, ¿no? Ya ni modo. ¿Cómo las chivas son último lugar, general? Ay, pero en la América son muy nacos. De esta manera, México y Nueva Zelanda se disputan un boleto rumbo a la Copa Brasil 2014. ¡Suscríbete al canal!